Nimo Beltrán, que ese amor sea para siempre No puedo ocultar que te quiero, que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo, que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado, y nunca me he encontrado a nadie como tú Y a pesar de todo, lo que has hecho con mi pobre vida Y te amo con mi pobre vida, te extraño con mi triste vida Me muero, traicionaste mis sentimientos, mi vida agoniza Traiciono porque vive en mi alma, porque ya tu voz es Maltante, me alegra tu voz es, martearse tu llegada en otra Oh nada, tan solo arrastraron, la calma de mi triste vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Viblemente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro plazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la presión no me deja Y tenerse por tenerte para que Y para que si existe una pena Y tenerse por tenerte para que Amigos, Rafael Rodríguez y Ramiro Gustavo Y Cúcuta Marí Romero, que lindos son Maira Alejandra y María Claudia Niñas lindas Y hombre Gustavo Saverga y Rente Silva Y hombre Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Venando por tu amor Porque no he podido Olvidarte Más que vive dentro Te empeño Quisiera regresar El tiempo Y que nunca, nunca Me engañes Pero ahora es demasiado tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo no borra nada Tan solo arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa tensión Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Dimensamente duele Saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la presión No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Para que si existe una pena Se ha manchado todo Nuestro amor sagrado Y un día lo juramos Y un día se murió Se ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día lo juramos Y un día se murió Pero la presión No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Pero la presión No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Para que si existe una pena No me deja No me deja No me deja No me deja